Ya perro no soy, ya yo me ahuicié Porque te encontré, la mujer que yo soñé Luis Pérez, no pero, Carlos se quererte El back, yo, eh ¿Qué dice? Dime por qué crees Dime, todo lo que te dice Dime, sé que un diablo y malo Pero, juro que ya cambié de ti Ya dejé a un lado todos esos celos Que afectan nuestra relación Porque yo juré que iba a quererte Entregarte mi corazón Mami, quédate quieta, no formes peleas Lo que te digas no lo creas, baby Mami, yo soy tuyo nada más Deja la pendiente que yo nunca te voy a dejar Ya perro no soy, ya yo me ahuicié Porque te encontré, la mujer que yo soñé Ya perro no soy, ya yo me ahuicié Porque te encontré, la mujer que yo soñé Jorjito y los potros, Dino Bar, Franky My colete, la diésel, la romperás Y las chicas se trató siete Mami, quédate quieta, no formes peleas Lo que te digas no lo creas, baby Mami, yo soy tuyo nada más Deja la pendiente que yo nunca te voy a dejar Ya perro no soy, ya yo me ahuicié Porque en ti encontré, la mujer que yo soñé Ya perro no soy, ya yo me ahuicié Porque te encontré, la mujer que yo soñé ¿Quiénes son la ley? Rafa Tirintintín, Cristian Pim y el Pabola El Pintay, de las manos necias, DJ Camilo Este es Kevin C, es lo que vinimos Wow, 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 wow Soy un perro que la da, pero no muere Según se apure aquí va a quererte Por eso es que no quiero perderte Vente, wow, wow, wow Soy un perro que la da, pero no muere Según se apure aquí va a quererte Por eso es que no quiero perderte Vente, me gusta, me gusta Mami, no te enojes Yo tengo la herramienta pa' que tú te aflojes Si quieres nos perdemos en el oscurito Y hacemos que el amor suavecito Mono Master en el V Wow, 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 wow Soy un perro que la da, pero no muere Según se apure aquí va a quererte Por eso es que no quiero perderte Vente, vente Wow, 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 wow Soy un perro que la da, pero no muere Según se apure aquí va a quererte Por eso es que no quiero perderte Vente Ya perro no soy Ya yo me hago y si es Porque te encontré La mujer que yo soñé Ya perro no soy Ya yo me hago y si es Porque te encontré La mujer que yo soñé Ya yo me hago y si es Ya yo me hago y si es Porque te encontré